Hola, me llamo Andrés Quiñones. Soy un representante bilingüe en Kunis Auto Mall, donde vendemos nuevos Hondas, Volvos y Mercedes Benz. Si ustedes conocen a alguien que habla español, están más que bienvenidos para venir aquí, donde tenemos varios representantes bilingües. Estamos ubicados en 1875 DeKalb Avenue, Sycamore, Illinois. Nuestro número de teléfono es 815-991-2700.